... 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 Hola, EA2 Delta Charlie Alpha, EA2 Delta Charlie Alpha, EA2 Charlie Charlie Gol Portable, ¿me recibes? ... 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 Coalfa 2, Charly, Charly Golf, a ese Coalfa 2, Delta, Charly, Alfa. Ok, a 2, Delta, Charly, Alfa, portable, a 2, Charly, Charly, Golf, desde Coalfa 2, November, Víctor, 120, Monte, Irulegui, Monte, Irulegui, QSL. A ver, Joaquín, me recibe, S1, Alpha, Alpha, Papa. QRX, Fernando, QRX, sota, tu sota. De Palencia, muy bien, Joaquín, Monte, Irulegui, Ecoalfa 2, November, Víctor, 120. Presidente, pues te mando un saludo desde los Montes de Palencia, buen tiempo para ti, aunque hace bastante viento en cumbre. Que tengas buena radio y nos escuchamos a la tarde, si todo va bien, estaremos en un monte, espero más silencioso que este. Un saludo, y a 2, Charly, Charly Golf, el recalcador del Charly, Alfa. Magnífico contacto, magnífico contacto, un abrazo para ir a Che, QSL. De hecho parte, Joaquín, que vaya bien, un saludo. A ver, Fernando, ahora para ti, a 1, Alfa, Alfa, Papa, ¿me recibes? A ver, a 1, Alfa, Alfa, Papa, Fernando, ¿me recibes? A 1, Alfa, Alfa, Papa, e a 2, Charly, Charly Golf, portable. A 1, Alfa, Alfa, Papa, e a 2, Charly, Charly Golf, portable. ¿me recibes, Fernando? A 1, Alfa, Joaquín, te recibo, te recibo, te recibo, te recibo, te recibo, te recibo, debajo del ruido, ECO, Alfa, 1, Alfa, Alfa, Papa, Joaquín, eco, adelante, cambio. Ok, para ti, 5, 5, 5, 5, 5, e a 2, November, Víctor, 1, 2, 0, 1, 2, 0, QSL. Recibido, ECO, Alfa, 2, November, Víctor, 1, 2, 0, 1, 2, 0, recibido. Venga, ahora llegas muy bien y muy claro, Fernando, muchas gracias por el contacto, voy a pasar enseguida a HF, QSL. A ver, que te escucho con dificultas, repite. Venga, 7, 3, Fernando, un abrazo. CQ Sota, CQ Sota, ¿alguna otra estación? ECO, Alfador, Charly, Charly Golf, portable. CQ Sota, CQ Sota, ECO, Alfador, Charly, Charly Golf, portable. CQ Sota, CQ Sota, ECO, Alfador, Charly, Charly Golf, portable. Hola, a 2, ECO, Víctor, Mike, adelante. Ea, 2, ECO, Víctor, Mike, César, adelante. Ea, 2, ECO, Víctor, Mike, adelante. A ver, César, si me recibes. Bueno, pues, magníficos contactos en VHF, hoy desde Iruleui, increíble.